Que bien, como ya sabemos, pues Artemio fue capturado y esto resuelve el problema de esta columna que asoló el Guayaga durante tantos años, salvo que por supuesto algún destacamento de las columnas de sendero en el BRAE se traslade a la zona del Guayaga para llenar el vacío que deja Artemio, esperemos que eso no ocurra. Por momento el tema del Guayaga estaría resuelto desde ese punto de vista, por supuesto falta terminar de combatir el narcotráfico. El tema es ahora el BRAE. ¿Qué hacemos en el BRAE? ¿Qué estrategia hay que desarrollar en el BRAE? Hemos invitado al general Otto Gibovich y al general Marco Miyashiro. Otto Gibovich ha sido excomandante, ha sido comandante general del ejército y Marco Miyashiro ha sido miembro de la INCOTE, participó en el equipo que capturó a Ismael Guzmán y ha sido ministro del Interior. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de comenzar esta conversación quería pasar una breve nota que hemos hecho con Gustavo Gorriti que da su opinión sobre este tema y después el propio presidente del Consejo de Ministros. A ver lo de Gorriti. Lo que yo creo que ha sido lo fundamental en el caso del Guayara ha sido el trabajo que hizo la policía, un trabajo de inteligencia policial, muy bien llevado, que ha tenido sus altos y sus bajos, sus flujos y reflujos, sus momentos de incompetencia, pero en términos generales estuvo muy bien llevado. Es heredero directo de la experiencia del Jeín a través de sus protagonistas y sencillamente hizo un traslado de eso, una adaptación a la circunstancia rural, selvática, de selva alta del Guayara. Tiene que adaptarse a las condiciones que hay en el BRAE, a los contendientes que hay, a las propias organizaciones que están en cursos, que son protagonistas ahí, tiene que adaptarse los principios que en toda circunstancia de defensa de una democracia frente a una insurgencia, en términos técnicos, han funcionado bien. De lo cual es el principal, de lo cual lo principal es el proceder con una inteligencia bien llevada, creativa, en el caso de aquí saber combinar bien todos los medios técnicos con los aspectos humanos, obviamente el tener un buen gobierno, el ser una presencia que no genere sentimientos negativos en la población, sino todo lo contrario, el ganarse todo lo que se pueda a la mayor parte de la población y el tener y el establecer formas de información que eventualmente permitan actuar con ventaja en las circunstancias en que sea necesario ya el uso de la fuerza. Y cuando la fuerza sea utilizada, por supuesto, hacerlo como se ha visto que ha sucedido en este último episodio en el Guayara, con perfecta legitimidad. Lo que se trata, voy a salir con una palabreja que va a sonar así, medio compleja, es tener una visión meta institucional, o sea, que vaya más allá de las consideraciones de este instituto, aquel otro armado y cómo considera a los demás, etc. En este caso, y esa es un poco la idea del comando conjunto de un lado, debe ser tener una visión meta institucional muy bien integrada, ya no solamente entre los tres institutos de la fuerza armada, sino también comprendiendo a la Policía Nacional y a aquellos otros elementos del Estado que haga falta. Es decir, para Gustavo Borritti es posible perfectamente aplicar el trabajo policial, de inteligencia policial desarrollado, digamos, desde la época del Jeyín y la Dincote, al caso del BRAE, es decir, adaptándolo. Esa es su posición fundamental. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, a su vez, dijo lo siguiente en relación a este tema. El tema de la captura de Artemio, que ha sido una captura que viene desde hace meses atrás, con un trabajo muy coordinado entre el Ministerio Interior, el Ministerio Público, los organismos de inteligencia. Cuando se ha unificado esto, cuando se ha trabajado con el Ministerio Público, se le ha empoderado al Ministerio Público, en cuanto a su reserva, se hicieron algunos cambios de la Policía Nacional en la zona, los resultados están ahí. Entonces, quiere decir que cuando los peruanos nos ponemos de acuerdo a trabajar conjuntamente de una manera muy profesional, las cosas caen por sí mismas. Eso está demostrado. El tema del BRAE es un tema que el presidente ha dispuesto que, en esa zona agreste, lo que necesitamos nosotros es ir avanzando con el Estado. Entonces, ya se ha establecido en Pichari, vamos a colocar varios organismos del Estado ahí. Va a estar la SUNAT, va a estar Educación, va a estar Salud. Y vamos a ir avanzando paulatinamente y conforme vayamos avanzando, recuperando los comités autodefensas. Pero no son simplemente para que estén ahí haciendo una figura decorativa, sino que estamos llevando carreteras. Vamos a implementar una serie de vías, la vía San Francisco. Vamos a implementar también un aeropuerto en la zona para que sea más factible que el mejor uso de los helicópteros. Y en eso estamos empeñados, en lo que es el BRAE. Tenemos un comisionado, Luis Roja Medino, que todo el tiempo está allá. Estamos viendo qué cultivos alternativos vamos a proponer. Es cierto, San Martín para nosotros es un ejemplo, queremos replicarlo. Hemos visto que puede dar magníficos resultados. También creemos que lo del Perú, tenemos que desafarnos de esos remanentes y esa gente que realmente está unida al narcotráfico. Es decir, según el presidente del Consejo de Ministros, habría básicamente tres elementos. Uno que tiene que ver con el desarrollo, hablado del modelo San Martín, es decir, desarrollo alternativo. Además, la SUNAT, educación, salud en Pichari, carreteras, en fin. Y luego, reforzar los comités de autodefensa. Es un segundo elemento para ver un aeropuerto en la zona para el uso de helicópteros. Y también, el tercer elemento, claro, es el control de los insumos químicos y el lavado de activos. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora sí con Otto Givovic y Aldo Millarciro para analizar estos elementos. Marco, perdón. Gracias. Gracias. Gracias.